¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, mi querido público? ¿Cómo están? Hoy día no han tomado su lonche. A ver, nuevamente vamos a preguntar, ¿cómo están ustedes? ¡Buenos! ¡Qué bueno! Estamos con la emoción porque estamos celebrando, pues, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aquí estamos presentes esta noche, trayendo, pues, nuestra música cajamaquina del norte de nuestro Perú. Y, bueno, pues, le vamos a presentar este hermoso instrumento musical que mide tres metros y medio. Se llama clarín, apúntenlo, clarín, clarín cajamaquino. Es el instrumento típico de nuestro norte peruano. Ahí tenemos, a ver, vamos a escuchar un poquito, a ver cómo suena ese instrumento musical. Ese es típico de nuestra región, sobre todo cuando se trabaja en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 Música Música ¿Por qué lloraste en esta línea? ¿Por qué lloraste en esta línea? Música Música ¿Por qué lloraste en esta línea? ¿Por qué lloraste en esta línea? ¿Por qué lloraste en esta línea? Música Aunque vengo tardecito, aunque vengo tardecito Vengo de buen corazón, vengo de buen corazón Música ¿Por qué lloraste en esta línea? ¿Por qué lloraste en esta línea? ¿Por qué lloraste en esta línea? Música 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 Música